Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 ¿Qué tal queridos amigos en Cristo Jesús? Bienvenidos a esta programación especial de Radio Natividad La Emisora Católica del Táchira En esta programación especial estaremos presentando a toda la humanidad A través de www.radionatividadetv.com Y también a través de la 101.7 FM y la 95.7 FM La bendición urbi et orbi del Papa Francisco Que ha llegado a toda la humanidad en este domingo de Pascua Y nosotros quienes somos fieles oyentes de Radio Natividad Queremos recibir esta bendición del Papa Francisco Se trata de las palabras que en latín significan a la ciudad y al mundo entero A la ciudad de Roma y al mundo entero Eran la fórmula habitual con la que empezaban las proclamas del Imperio Romano En la actualidad es la bendición más solemne que imparte el Papa Y solo él, dirigida a las ciudades de Roma y al mundo entero La bendición urbi et orbi se imparte durante el año siempre en dos fechas El domingo de Pascua, hoy Y el día de Navidad, el 25 de Diciembre Se hace desde el balcón central de la Basílica de San Pedro Llamado por eso Balcón de las Bendiciones Adornado con cortinas y colgantes y con el trono del Papa colocado allí La característica fundamental de esta bendición para los fieles católicos Es que se otorga la remisión por las penas debidas por los pecados ya perdonados Es decir, confiere una indulgencia plenaria bajo las condiciones Determinadas por el derecho canónico Haber confesado y comulgado y no haber caído en pecado mortal La culpa por el pecado es remitida por el sacramento de la reconciliación De manera que la persona vuelve a estar en gracia de Dios Por lo cual se salvará si no vuelve a caer en pecado mortal La pena debida por esos mismos pecados debe ser satisfecha Es decir, se debe reparar y compensar el desorden introducido Por eso, con las palabras y la bendición Y de acuerdo a las creencias de los fieles Los efectos de la bendición urbi et orbi que vamos a escuchar a continuación Se cumplen para toda aquella persona que la reciba con fe y devoción Incluso si la recibe a través de los medios de comunicación de masas En televisión, radio e internet Recibimos y escuchamos también el mensaje de Pascua del Papa Francisco Y la bendición urbi et orbi desde la ciudad del Vaticano Con la fecha más probable de la resurrección de Cristo Podemos alegrarnos de celebrar por pura gracia El día más importante y hermoso de la historia Cristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado como se proclama en las iglesias de oriente Ese verdaderamente nos dice que la esperanza no es una ilusión Es verdad Y que a partir de la Pascua el camino de la humanidad Marcado por la esperanza Avanza Veloz Nos lo muestran con su ejemplo los primeros testigos de la resurrección Los evangelios describen la prisa con la que el día de Pascua Las mujeres corrieron a dar la noticia a los discípulos Y después de que María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro Juan y el mismo Pedro Corrieron los dos juntos Para llegar al lugar donde Jesús había sido sepultado Y después la tarde de Pascua Habiendo encontrado al resucitado en el camino de Maús Dos discípulos partieron sin demora Y se apresuraron para recorrer muchos kilómetros en subida y a oscuras Movidos por la alegría incontenible de la Pascua Que ardía en sus corazones Es la misma alegría por la que Pedro Viendo a Jesús resucitado a orillas del lago de Galilea No pudo quedarse en la barca con los demás Sino que se tiró al agua De inmediato Para nadar rápidamente hacia Él En definitiva La Pascua El andar se acelera Y se vuelve una carrera Porque la humanidad ve la meta de su camino Ve el sentido de su destino Jesucristo Y está llamada A ir deprisa hacia Él Esperanza del mundo Apresuramos también nosotros a crecer un camino de confianza recíproca Confianza entre las personas Entre los pueblos y las naciones Dejémonos sorprender por el gozoso anuncio de la Pascua Por la luz que ilumina las tinieblas y las oscuridades que se ciernen tantas veces sobre el mundo Apresurémonos a superar los conflictos y las divisiones Y abrir nuestros corazones a quien más lo necesita Apresurémonos a recorrer los senderos de paz y de fraternidad Alegrémonos por los signos concretos de esperanza Que nos llegan de tantos países Empezando de aquellos que ofrecen asistencia y acogida A quienes huyen de la guerra y de la pobreza Pero a lo largo del camino todavía hay muchas piedras de tropiezo Que hacen arduo y fatigoso nuestros apresurarnos hacia el resucitado A Él dirijamos nuestra súplica Ayúdanos a recorrer hacia Ti Ayúdanos a abrir nuestros corazones Ayuda al amado pueblo ucraino en el camino hacia la paz E infunde la luz pascual sobre el pueblo ruso Conforta a los heridos y a cuantos han perdido a sus seres queridos a causa de la guerra Y haz que los prisioneros puedan volver sanos y salvos con sus familias Abre los corazones de toda la comunidad internacional Para que se esfuercen por poner fin a esta guerra Y a todos los conflictos que ensangrientan al mundo Comenzando por Siria Que aún espera la paz Sostiene a cuantos han sido afectados por el violento terremoto en Turquía Y en la misma Siria Recemos por cuantos han perdido familiares y amigos Y se quedaron sin casa Que puedan recibir consuelo de Dios Y ayuda de la familia de las naciones En este día te confiamos Señor la ciudad de Jerusalén Primer testigo de tu resurrección Expreso mi profunda preocupación por los ataques de los últimos días Que amenazan el deseado clima de confianza y respeto recíproco Necesario para retomar el diálogo entre israelíes y palestinos De modo que la paz arreine en la ciudad santa y en toda la región Ayuda Señor a Líbano todavía en busca de estabilidad y unidad Para que supere las divisiones y todos los ciudadanos Trabajen juntos por el bien común del país No te olvides Señor del querido pueblo de Túnez En particular de los jóvenes y de aquellos que sufren a causa de los problemas sociales y económicos Para que no pierdan la esperanza y colaboren en la construcción de un futuro de paz y fraternidad Dirige tu mirada sobre Haití Que está sufriendo desde hace varios años Una grave crisis sociopolítica y humanitaria Y sostiene el esfuerzo de los actores políticos Y de la comunidad internacional En la búsqueda de una solución definitiva A los numerosos problemas que afligen a esa población tan atribulada Consolida los procesos de paz y reconciliación emprendidos en Etiopía y en Sudán del Sur Y haz que cese la violencia en la República Democrática del Congo Sostiene Señor a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua En circunstancias particulares como en Nicaragua y en Eritrea Y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe Concede consuelo a las víctimas del terrorismo internacional Concede consuelo a las víctimas del terrorismo internacional Especialmente en Burkina Faso, Mali, Mozambique y Nigeria Ayuda, Señora Myanmar a recorrer caminos de paz E ilumina los corazones de los responsables Para que los martirizados Rohingya encuentren justicia Conforta a los refugiados, a los deportados, a los prisioneros políticos y a los migrantes Especialmente a los más vulnerables Así como a todos aquellos que sufren a causa del hambre, la pobreza Y los nefastos efectos del narcotráfico La trata de personas y toda forma de esclavitud Inspira, Señora, a los responsables de las naciones Para que ningún hombre o mujer sea discriminado y pisoteado en su dignidad Para que en el pleno respeto de los derechos humanos y de la democracia Se sanen esas heridas sociales Se busque siempre y solamente el bien común de los ciudadanos Se garantice la seguridad y las condiciones necesarias Para el diálogo y la convivencia pacífica Hermanos y hermanas, encontremos también nosotros el gusto del camino Aceleremos el látido de la esperanza Saboremos la belleza del cielo Obtengamos hoy la fuerza para perseverar en el bien Hacia el encuentro del bien que no defrauda Y si como escribió un padre antiguo El mayor pecado es no creer en la fuerza de la resurrección Hoy creemos Estamos seguros Y sabemos que Cristo verdaderamente resucitó Creemos en ti, Señor Jesús Creemos que contigo la esperanza renaza y el camino sigue Tú, Señor de la vida Aliéntanos en nuestro caminar Y repítenos también a nosotros como a los discípulos La tarde de Pascua La paz esté con ustedes La paz esté con ustedes La paz esté con ustedes Con esta invitación a la paz Este con ustedes concluye el mensaje pascual del Santo Padre En este domingo de la resurrección A continuación el diácono cardenal protodiaco lo anuncia El Santo Padre Francisco a todos los fieles presentes Y a todos aquellos que reciben su bendición A través de la radio, la televisión Y otras tecnologías de comunicación Concede la indulgencia plenaria En la forma establecida por la Iglesia Oremos a Dios Todopoderoso Para que conserve por mucho tiempo al Papa En la guía de la Iglesia Y conceda paz y unidad A la Iglesia en todo el mundo El Cardenal James Mitchell Harvey Ha anunciado Esta concesión de indulgencias Que el Papa va a pronunciar ahora Que los santos apóstoles Pedro y Pablo En cuyo poder y autoridad confiamos Intercedan por nosotros ante el Señor Que por las oraciones y los méritos De Santa María Siempre Virgen De San Miguel Arcángel De Juan Bautista De los santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Dios Todopoderoso Tenga misericordia de ustedes Y perdone a todos sus pecados Los conduzca por Jesucristo Hasta la vida eterna Amén Que el Señor Omnipotente y Misericordioso Les conceda la indulgencia La absolución y la remisión De todos sus pecados Tiempo para una verdadera Y provechosa penitencia El corazón siempre contrito Y la enmienda de la vida La gracia y el consuelo Del Espíritu Santo Y la perseverancia final En buenas obras Amén Y a continuación la bendición Urbi et Orbi Del Papa Francisco Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre todos nosotros Y permanezca con nosotros Amén La bendición del Papa Francisco Sobre toda la humanidad La bendición Urbi et Orbi Esta bendición Que ha sido enviada A todos los pueblos del mundo Y también en su mensaje El Papa Francisco Ha dicho Ayúdanos a abrir nuestros corazones Ayuda al amado pueblo ucraniano En el camino hacia la paz E infunde la luz pascual Sobre el pueblo ruso Conforta a los heridos Y a cuantos han perdido A sus seres queridos Que a causa de la guerra Haz que los prisioneros Puedan volver sanos Y salvos Con sus familias La petición de oración Del Papa Francisco En esta bendición Urbi et Orbi Para la Pascua 2023 Que nosotros la recibimos Y como también se ha indicado Esta bendición También concede Indulgencia plenaria A todos aquellos Que quienes hemos escuchado A través de los medios De comunicación social 6 y 18 minutos Con esta bendición Urbi et Orbi Del Papa Francisco Desde la ciudad del Vaticano Nos llegamos Y nos alegramos Por supuesto De saber De que estamos En la Pascua De resurrección Ya viene El rezo Del Santo Rosario Y también La novena A la Divina En Misericordia Somos Radio Natividad Somos la voz de Dios Y ustedes son parte de él A continuación Escucharemos Las gloriosas notas De nuestro himno patrio Gloria al bravo pueblo Letra Vicente Salias Y música De Juan José Landaeta Seguidamente Las glorias De la patria